Razones de la Fiscalía para indagar a periodista Vicky Ávila, libertad de prensa en riesgo. La Fiscalía General de la Nación abierta una investigación criminal relacionada con las fuentes de información de la periodista Vicky Ávila, directora de la revista Semana, lo que ha desencadenado un debate en redes sociales sobre el papel de la justicia y la posible influencia del gobierno en este proceso. Dávila informó en sus redes sobre esta investigación, generando preocupaciones en torno a una posible persecución a la prensa. El centro de la polémica radica en la imparcialidad de la Fiscalía y las acusaciones de que su liderazgo podría estar a influencias gubernamentales. Dávila expresó que el Luz Adriana Camargo, al frente del ente investigador, respondería a órdenes del presidente Gustavo Petro, quien fue responsable incluir su nombre en la terna para la dirección de la Fiscalía. En respuesta, Petro afirmó en la red social X que la Fiscalía actúa de acuerdo con la ley y no bajo el control de dirigentes políticos, desestimando cualquier acusación de intermesión de su parte. Hasta el momento la Fiscalía no ha especificado los detalles que motivaron la apertura del proceso contra Dávila, pero se sugiere que está relacionado con sus fuentes de información. La denuncia fue interpuesta por un ciudadano, Orlando José Serpa, quien asegura que la periodista pudo haber obtenido información a través de métodos ilegales, mencionando el uso de software Pegasus durante la administración del expresidente Iván Duque. Dávila negó categóricamente cualquier vínculo con Pegasus, señalando que tales acusaciones carecen de fundamento y son parte de una estrategia que busca desvirtuar su labor periodística. Serpa, quien se identifica como seguidor de Petro, sostiene que Dávila habría beneficiado de acceso a datos confidenciales. La periodista en respuesta calificó la denuncia de infundada y sin pruebas, señalando que se trata de un ataque contra su integridad profesional y una táctica para desviar la atención de los problemas actuales en el gobierno. Además, la investigación incluiría el análisis de los conocidos Petrovideos, en los que se escuchan conversaciones entre miembros de la campaña de Petro en 2022, donde se discutieron estrategias políticas que podrían ser vistas como cuestionables en términos éticos. En dichas grabaciones personalidades cercanas al actual presidente parecían coordinar acciones políticas destinadas a asegurar su victoria en las elecciones, y varios de ellos ocupan o han ocupado cargos en su administración. La apertura de la investigación contra Dávila ha intensificado las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, especialmente tras recientes comentarios del presidente sobre mujeres periodistas, comparándolas con figuras de la mafia, lo cual genera un rechazo por parte de diversas organizaciones de prensa. La situación también ha revivado la discusión sobre la libertad de prensa en Colombia bajo el actual gobierno, un tema que cobró relevancia meses atrás cuando el presidente criticó a la Fundación para la Libertad de Prensa, PRI, cuestionando su objetividad.